Eso. ¿Qué le gusta? Bueno, al margen de lo que habéis comentado, que evidentemente tenéis razón, pues simplemente decir que en España, por desgracia, la izquierda y los independentistas, más y menos en esta etapa que estamos viviendo, pues tienen vía libre para saltarse la ley, sin ningún problema. Por tanto, lo van a poder seguir haciendo y sobre todo con las estrategias que están implementando, tanto políticas como económicas, etc. Es decir, la justicia cada vez está más politizada de lo que ya estaba anteriormente y por tanto no van a hacer nada, como tú bien decías, Juan, al respecto. Y sobre todo los medios de comunicación, que la única fórmula para que esto tuviera un castigo sería una presión mediática importante, pero esto es imposible porque los medios y los más importantes y los que más audiencia tienen están en manos de la izquierda, pero este hecho lo ha propiciado el Partido Popular y evidentemente el culpable de que, por ejemplo, el duopolio televisivo está en manos de la izquierda, en este momento lo tiene el antiguo Partido Popular. Este es el problema, que los medios de comunicación y la justicia están al servicio en este caso, en este momento, del gobierno. Y el gobierno está supeditado al independentismo catalán. Por tanto, es imposible que Ada Colau sufra algún correctivo.